Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Locas enamoradas ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas donde la mujer no tiene censura Yo soy Mariana y me da muchísimo gusto estar otro miércoles más con todos ustedes Mi justicia, ¿qué está haciendo hoy? No entiendo, no entiendo Es que la justicia todos los días hace algo No entiendo Ya estamos a la hora de lo que quisiera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mujeres hermosas? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto oiré Soy la justiciera punto G Yo aquí desesperada Porque me vino la carta astral Me hicieron mi carta astral ¿Y entonces? Bueno, que la verdad no Hay cosas que como que no cuadran mucho Me hablan de un medio cielo arriba De un medio cielo abajo Que tengo un planeta aquí El otro allá Después me hablan del punto G ¿Cómo crees? Dicen que el punto G está en el medio cielo para abajo Yo no tengo del medio cielo para arriba Entonces, bueno, yo la verdad A lo mejor tendré que voltearla Porque no sé dónde va para arriba y dónde va para abajo, ¿no? Ahora habla de que la justiciera es una persona tranquila Que es una persona... Apacible Apacible Que tiene una sola pareja Yo creo que no la hay Muy fiel Muy fiel Sí, trabajadora habla de que, mira, ahí está en el mero Pero, y que trabaja con las mujeres Oiga, mi justiciera, ¿y qué signos es usted, eh? Yo soy acuario Y dice que mi ascendente es acuario también Ah, es acuario, acuario Sí, porque aparece Marte Aparece Venus Aparece Mercurio Bueno, seguimos con su carta astral Pero yo antes quiero decirles que precisamente hoy vamos a hablar de astrología Y tenemos una súper experta Pero antes quiero agradecer a Shirely Muchas gracias por mi vestidito y mi saquita Miren que le gusta Muy bonita Este, muchos besos a Vero y a Ale Que Vero todavía sigue convaleciente Y a Ale, pues, muy chandeadora con su novela y con sus Pues las que extrañamos mucho Hay que traernos a otra loca enamorada A ver si encontramos por ahí otra loca enamorada Muchas gracias, Shirely Este, besos a Ale y Vero Y bueno, les quiero presentar a Rebeca Ramírez Nuestra astróloga ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien Hola, Rebe Hola, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, muy bien No, completo Justiciera.g Oye, Rebeca, qué bueno que nos acompañas Digo, qué gusto tenerte por acá Rebeca es psicóloga Pero tienes una especialidad en astrología En astrología, sí Este, a ver, cuéntame Desde el principio, ¿cómo empiezas con esto? ¿Cómo empieza todo? Bueno, de hecho, la profesión es la psicología Pero los años que llevo estudiando astrología Pues son muchos Empecé básicamente porque mi mamá es astróloga Entonces, desde muy joven me inicié en los estudios de la maravilla que es la astrología Como una forma de autoconocimiento Entonces, este, lo he seguido a lo largo de estos años Haciendo cartas astrales, dando clases de astrología Y haciendo una combinación con la psicología y la astrología Para que las personas que asisten a mis cursos tengan un mejor conocimiento de sí mismos, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Fíjate tú, la relación entre la psicología y la astrología Que no es lo mismo que la astronomía, ¿eh? ¡Ojo! ¿No? En algún tiempo En algunas cosas, sí, la astronomía Estaban juntas, claro Digo, porque trabaja el cielo, ¿no? Sí, porque finalmente, claro, son los astros, ¿no? Claro Enfocados a las reacciones o a las, ¿qué se puede decir? A las características de los seres humanos, ¿no? A las características de, en cuanto a, ¿cómo se puede decir? Este, ¿cómo se comporta, no? Comportamiento humano Dependiendo un poco de qué día naces De dónde está tal astro, dónde está tal estrella, dónde está el sol, la luna Sí, es un cálculo matemático Es un cálculo matemático Y astronómico Exactamente Porque se toman en cuenta las posiciones, este, de los planetas Claro Se hace un cálculo dependiendo del lugar donde se nace Se toma en cuenta la latitud, la longitud Y mediante una serie de cálculos matemáticos se llega, pues, a la elaboración y al levantamiento de una carta astral Y esto tiene, tiene muchísimos años Yo estaba leyendo que inicia con los caldeos, este, en el siglo XVIII antes de Cristo, ¿no? Y luego siguen también los mayas, tienen este rollo de sus cartas astrales En todas las culturas hay, de alguna manera Los griegos Ahora, ¿ha estado a través de los tiempos como eso? No le han dado la calidad que realmente tiene la astrología, ¿no? Porque la han vulgarizados en las revistas Bueno, bueno Entonces la gente confunde Como todo La gente confunde, ¿no? La astrología con el horóscopo diario, por ejemplo Alguien que salió y dijo, ¿no? Sí, claro Ahora va Sin percatarse de que es una ciencia Claro, porque, bueno, es un consumo mucho más digerible, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad en la que los consumos se hacen de una manera fácil, ¿no? Claro Aquello que represente un poquito de mayor esfuerzo De mayor, de alguna manera, observación hacia el interior O se vuelve un poco más complejo Pues se descarta, ¿no? Entonces es como muy rápido Ay, a ver, ¿qué signo estoy? ¿Cómo me va? Claro, ¿de qué color me he visto? Porque... Hasta de colores Pero dime una cosa Ahorita que hablaba de los mayas Este... De los egipcios De los caldeos Los griegos, tal El horóscopo como tal Como dice mi justicia Era el que nosotros conocemos Porque hay diferentes, ¿no? Dentro de la astrología maya Y como cierto tal ¿No? Y dentro de los griegos hay tal Los egipcios tienen como diferentes Pero lo que nosotros conocemos Precisamente como en las revistas ¿Y esto qué es? Esa es la astrología No, la astrología como tal O sea, de alguna manera Se toma básicamente En su forma actual De los griegos, ¿no? Ah, ok Los estudios de Ptolomeo Y eso Y entonces este Bueno, que es este Zodiaco conformado por 12 signos zodiacales Es una circunferencia Que está dividida en 360 grados Y cada 30 grados Equivale a un signo zodiacal Que es el equivalente a 30 días Que aproximadamente Dura cada signo Oye, Rebeca Y el tema de De este Hablando de esas épocas Hablando de Este ¿Cómo se integra la mujer? En la astrología Por ejemplo Eso viene hace muy poco tiempo Porque antes eran más Para empezar Todas tenemos un signo Mi injusticiera Sí, bueno, pero quizás La preparación Ya como Como astróloga Claro Sí, como materia Como profesión No, bueno De hecho la astrología Se manejaba desde hace Bueno, desde la antigüedad Y era una práctica común Que manejaban tanto Los hombres como las mujeres Bueno, o sea Las, por ejemplo No sé Si te menciono Por ejemplo A la A Catalina de Médici A la reina Isabel I De Inglaterra Tenían un astrólogo De cabecera Sí, claro O sea, era Una práctica común Las mujeres Y los hombres O sea, entran En un estado O sea, de complemento En la astrología Porque hay un equilibrio De elementos femeninos Y masculinos Positivos y negativos ¿No? Que, o sea Se componen En los signos zodiacales ¿Por qué hay signos? Ahora sí te pregunto Que dicen que son femeninos Masculinos Por ejemplo ¿En qué se basan Para decir eso? Por ejemplo Mi justicera Nos quedamos con esa pregunta Vamos a un pequeño corte Pero nuestras redes sociales ¿Cómo no? En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y si se quieren comunicar Con Rebeca Este Que se comunican A tu mail ¿Qué es? Que es RebecaRamG Arroba Gmail Punto com Ok Vamos a un pequeño corte No se vayan Porque tenemos mucho más De astrología Y vamos a hablar De signos De características Y pues todo lo que quieran saber Ya regresamos Locas Enamoradas Locas Enamoradas Radio TV Radio Interior N91 Alc версio Todo Y N91 Bill ¡Suscríbete al canal! Adiós. 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 Estamos con el fuego que corresponde al signo de Aries, que estaría vinculado con la cabeza, que de alguna manera está relacionado con el inicio de la vida, con la primavera. O sea, él empieza a finales de marzo y los primeros días a mediados de abril. Entonces, es el inicio. Entonces, por eso hay energía, hay iniciativa, es gente con decisión, que va atrás lo que quiere con mucha decisión. ¿Y es masculino o femenino? Es masculino. Es masculino y su planeta regente, que es Marte, es masculino. Ajá, Marte. Ok. O sea, son gente fuerte, son gente aguerrida, dirías tú. Pues más que fuerte, como muy decisión. Es gente con decisión, con iniciativa. Es como alguien que lleva una antorcha y va guiando el camino. Y son muy competitivos, ¿cierto? Claro, son líderes y quieren estar siempre a la cabeza. Ajá, ok. Y rigen la cabeza, o sea, la parte del cuerpo que está regida. Los dolores de cabeza, por ejemplo, los sufrimientos de ese tipo. Padecimientos que estarían ligados a. Con Aries. Yo conozco mucha gente de Aries que. Que le duele la cabeza. Que constantemente le. La cabeza. Hay otras, bueno, este. Que les duele otras cosas. Otras cosas, sí, efectivamente. Hay otros dolores del cuerpo que también están. Que también son dolorosas. Y que también están regidas por algún planeta. Bueno, ya me lo vas a explicar ahora que sí. Seguimos con el signo de tierra, que es Tauro, que es el segundo signo del Zodíaco. Que ese es un signo femenino y tiene un planeta regente femenino, que es Venus. Ok. Entonces, tenemos la tierra que está en un principio de, digamos, es cuando se empieza a sembrar. Entonces, hay fertilidad, hay receptividad. Es un signo que recibe. ¿Y qué parte del cuerpo es? La garganta. 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 Ajá. La tiroides, o sea, la garganta. Son muy silenciosas esas personas. Son más reservadas. Digamos que Aries es. Es explosivo. Habla. Habla. Grita, habla, se hace notar. Ajá. En el caso de Tauro, ya aprendió a tener paciencia. Ok. Eso signo paciente. Entonces, ya aprendió. Yo creo que debo de tener mezcla de varios. No, no. De todos. Porque yo exploto y hablo y digo y exploto, ¿verdad? Entonces, son constructores. O sea, es un signo que construye, que puede hacer cosas. Un poco mediadores, ¿no? Más sólido. Es el elemento que lo rige es la tierra. Entonces, hay estabilidad, ¿no? Claro. O sea, de alguna manera busca esa estabilidad. Mediador, bueno, básicamente es armonizador. Porque como su planeta regente es Venus, entonces, claro, le gusta que las cosas se resuelvan de una manera mucho más armoniosa que en el caso de Aries, que es Marte, que es combativo, es peleonero. Y se carga de energía con algo que tenga, que sea un reto para él, ¿no? Claro. En donde él pueda, exacto, enfrentarse a algo, ¿no? Ok. Luego seguimos con... Con aire, que sería el caso de Géminis, que es el tercer signo de Zodíaco, que es el signo comunicador. Esos son los gemelitos. Son los gemelos. Géminis es un signo doble, es un signo masculino, y es un signo masculino también por su regente, que es Mercurio. Ok. Entonces, es un signo que comunica, rige la casa de la comunicación. O sea, se dedica mucho en el tema de la... Habla y usa básicamente el intelecto. Digamos que si Aries es la energía pionera. O usa el corazón. Tauro es receptivo, es sensual, porque la tierra tiene que tocar. Géminis es un poco más etéreo, es el aire, se tiene que mover, tiene que cambiar, tiene que encontrar cosas diferentes. Dirías que podría tener dos caras en algunos momentos. En algunos momentos, sí, y muchas más, inclusive, porque no le gusta ser repetitivo, le gustan los escenarios diferentes, le gusta cambiar, ¿no? Ok. Luego sigue. O sea, le gusta tener mujeres diferentes. Digo. ¡Ay! Puso, porque bueno, ahí no pueden asegurarse mucho las cosas. ¿Qué cambia? Pues sí, 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 si se empieza a aburrir, claro que cambia. En el caso del siguiente signo que correspondería al signo de agua, que es cáncer, ese representa el hogar, representa los afectos, es un signo que tiene emotividad, que son los signos de agua, que están mucho más ligados a las emociones. El planeta regente es la luna, entonces hay mucha movilidad en cuanto a su carácter, porque la luna cambia cada dos días de signo, entonces hoy podemos estar tristes, hoy podemos estar muy contentos, mañana podemos estar enojados, entonces es muy cambiante. ¿Son más fáciles de entrar en depresión? No, es más bien a veces puede, puede entrar, porque es un signo inseguro, de alguna manera tiene que sentirse seguro para entonces hacer las cosas, pero también es un signo muy tenaz. Sí, 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 sí. El sol al medio cielo, que es el punto más alto del horóscopo, después desciende, que sería el descendente, el, digamos, lo contrario del ascendente, que son siempre partes complementarias, y el medio cielo, que es el cenit, que digamos que es cuando son las doce del día, pues su contraparte son las doce de la noche, que es el signo de cáncer. A ese le llamas el cielo, el cielo bajo. El fondo del cielo, que es entonces por eso son personas reservadas, que no muestran tanto sus emociones. Sí, son, sí, se guardan como mucho las cosas, ¿no? Son más reservados, sí, entonces. Y de pronto, porque es muy difícil conocer bien a un cáncer, ¿no? Sí, que se muestre, pues ya solamente en confianza. Sí, claro. Ya conociendo a las personas. Es que yo tuve dos maridos cáncer. Entonces. O sea, se camuflajea de alguna forma. Sí, sí. ¿No? O sea, por un lado, a lo mejor te puede estar dando mucha sonrisa, pero a lo mejor tiene una gran tristeza. A eso me refiero. Claro, puede haberse sentido ofendido, porque también son muy sensibles. Entonces, es fácil a veces herirlos, ¿no? Son vulnerables en cuanto a sus emociones. Por eso ellos mismos se resguardan de mostrarlas para no ser tan vulnerables. Pero son también personas que son capaces de grandes logros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una mujer que puede representar muy bien esto, que por ejemplo es Helen Keller. Ella era del signo cáncer. Y ve con qué tenacidad se sobrepuso, pues, al drama de toda la enfermedad que tuvo. Y fue una mujer que logró grandes cosas, ¿no? Entonces. A ver, entonces, ya no me interrumpa, justiciera, porque si no nos vamos a... No, la culpable es eso. Ahorita nos vamos con eso. Lo va a seguir. Tenemos otro de fuego, supongo, ¿no? Porque se van y como... Exactamente, se van complementando. ¿Y sigue? El siguiente signo es Leo. Leo. Ah, yo de Leo no sé, como que no tengo mucha información. Bueno. Leo, pues, les gusta dominar, les gusta brillar, rige la casa de los espectáculos, de la creatividad. Entonces. Son mandones. De alguna manera, pues, ellos nacieron para que, bueno... Para mandar. La gente les obedezca y ellos digan cómo se deben de hacer las cosas. No, que a ellos les digan cómo hacerlas. Cómo hacerlas. Porque entonces difícilmente van a quererlas hacer. Un Leo muy representativo es Napoleón. Ajá. Porque no, bueno. Claro. Estrante. Y, pues, básicamente, muy, muy capaces. Tienen mucho ego. En cuanto, sí, exacto, de adquirir las cosas que quieren. Líderes y de brillar, porque además es brillo. O sea, tú puedes a veces ser líder y muchas veces puedes conseguir ciertas cosas, pero a ellos les gusta un reconocimiento. Ok. Y lo vemos, por ejemplo, pues, bueno, en sus grandes hazañas, en haberse coronado el mismo emperador, ¿no? O sea, ni siquiera... Claro. Sí, ahí no esperó que nadie lo hiciera. Yo me corono y yo soy emperador. Y luego tenemos... Y luego sigue un signo de tierra, que es Virgo. Virgo. Entonces, este, bueno, pues, ahí volvemos a la seguridad de la tierra, de alguna manera es la época de la cosecha, ahí hay análisis, hay como mucho perfeccionismo, mucha atención al detalle, es la casa del servicio, del trabajo, entonces es gente muy meticulosa, que trabaja. ¿Tú qué signo eres? Que puede ser servicial. Yo soy Virgo. ¡Ah! Con razón te conoces también. ¿Y Virgo es femenino o masculino? Es femenino. Femenino. Bueno, perdón, Leo no... Leo, masculino. Ok. Este, y bueno, pues, este, lo rige el sol, que por eso... Y cáncer es femenino. Sí, sí, la luna, que hemos dicho que era la luna, que es la luna, que es la luna. En el caso de Virgo, ahí tiene el mismo regente de Géminis, que es Mercurio, y es un signo, nada más que en este caso, Virgo es femenino con regente masculino. Ok, y luego de Virgo seguimos con... Con Libra, que es, digamos, que la mitad del sol. El signo diaco, entonces, este, es el signo contrario de Aries, es un signo que está regido por Venus, entonces es muy armónico. Está representada por la balanza. La balanza es una búsqueda del equilibrio, es masculino, pero con regente femenino, porque su regente es Venus. Ok. Entonces, es la casa de la relación con los otros, entonces rige el matrimonio, entonces las personas del signo de Libra buscan la compañía, buscan relacionar, son excelentes, pulirelacionistas, diplomáticos. Y son, como que se les resbala todo, ¿no? Son como muy... Pues eso son los signos de aire en general, lo que pasa es que los signos de aire no se involucran tanto. Ok. O sea, ahí un poco como hace rato decía, los signos de agua son muy emotivos, los de tierra tienen como que tocar seguro, los de, digamos que los de fuego se inspiran, ¿no? Son como más idealistas, se incendian, y en el caso del aire es mucho más volátil, no le gusta como hacer grandes relaciones de profundidad, eso lo pone mal, por eso el cambio, ¿no? Ok. Son signos que buscan cambiar, conocer, pero no involucrarse. Oigan, pues vamos a la mitad, no se vayan porque seguimos con los otros seis signos, ya regresamos rapidísimo. Locas enamoradas. Deja tu imagen al cáncer de sus oídos. Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radiotv.mx 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 Transmitiendo en vivo desde el corazón Depende en vivo desde el corazón de la condesa. nos escuchen Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX 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 Radio TV céu Something X Radio TV Radio TV Sony X Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Locas enamoradas Pues nos quedamos con Libra Y sigue Escorpión Escorpión Que claro es un signo que De Es un signo Sí, no, 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 no De agua Ah, de agua Es un signo de agua Está regido por Plutón Es un signo femenino Con regente masculino Ok Es un signo muy reservado también Como mencionábamos también Como cáncer Representa la casa de la sexualidad De la muerte Y de cosas ocultas Por eso siempre Ay, los escorpiones Levantan así como una Las cosas ocultas Sí, expresiones de misterio De que se les teme, ¿no? Pero no es un Es un signo que es capaz De levantarse de Como la ave fénix De las cenizas Y renacer de nuevo O sea, constantemente Está renaciendo, ¿no? Es muerte y resurrección Exactamente Sigue Y sigue sagitario Que es un signo de fuego Ok Es un signo Que, bueno, está representado Por un centauro Porque tiene una parte Como más material Más humana Pero tiene la otra parte Del arquero Que está disparando A las estrellas Entonces hay una búsqueda También filosófica Y espiritual En este signo Es un signo masculino Tiene regente masculino Que es Júpiter Y es un signo masculino Ok Y luego tenemos Sagitario Capricornio Sagitario Capricornio Es Capricornio Que es el medio cielo Que es el signo de tierra Ok Sí, que está representado Ahí por una cabra Que entonces muestra También la tenacidad De este signo de tierra Es un signo femenino Con regente masculino Que es Saturno Que es el Por excelencia El planeta de la perseverancia Son capaces De llegar A lo que se proponen A la meta Es como siempre Yo digo Capricornio Es el signo Que está Parado detrás De la puerta Esperando la oportunidad Es el primero Que abre la puerta Así es Va Va sobre Sobre lo que quiere El objetivo Sí Después de Capricornio Tenemos Este acuario Que es un signo de aire Que mucha gente Lo confunde Pensando que es un signo De agua No es un signo De aire Es un signo mental En ese signo Hay Julio Verne Por ejemplo Que es un representante Hay gente muy innovadora Muy vanguardista Ve hacia el futuro Ok Entonces Su regente Es Urano Que es precisamente Un planeta muy quebrantador Muy de sorpresas Da cambios inesperados Hace un poco Como en mi justicia Más o menos Más o menos Entonces es un signo masculino Con regente masculino También tiene a Saturno Tiene como corregente A Saturno Entonces hay una parte De acuario Que a veces Sorprende Porque se puede ver Como conservador Y dicen Bueno como si este es tan Libre Libre Aparentemente Y tiene una parte También conservadora ¿No? Y por último Y por último Pisces Que es un signo de agua Es un signo femenino Con regente femenino Es un signo soñador Es un signo emotivo Es un signo empático ¿No? Rige la compasión Muy artístico Es empático Con casi todas las personas ¿No? Exacto Se exalta y ven Entonces tenemos A muchos artistas Por ejemplo Músicos importantes Chopin Este ¿No? Einstein era Científicos también Ajá Pisces y aparte Del mismo de aquello Del 21 de febrero Así que entonces Sí Es un signo también Que ha dado Grandes personajes Oye Te voy a Te voy a Te doy palabras Y tú me dices Como que A ver si podemos Hacer como Un pequeño juego De Yo te digo una palabra Y tú me dices Como que ¿A qué signo Correspondería Un poco para Para que ubiquemos Los signos ¿No? Muy bien Por ejemplo Si te hablo de amor Libra Libra O Tauro Porque están regidos Por Venus Entonces digamos Que son De los signos Los que más necesitan Una relación de pareja Por ejemplo ¿No? Ok ¿Inteligencia? Los que están regidos Por Mercurio ¿No? Este que pueden ser La comunicación Géminis Virgo Y Acuario Y Acuario Por ejemplo Porque ahí se exalta Mercurio Ok Ah ya que ya está Sexo Escorpión Definitivamente Escorpión Es la casa Exacto Es la casa Del sexo De la sexualidad ¿No? Que no Y abarca esa parte Del cuerpo Esa parte Sí Los órganos Genitales Yo definitivamente Debo de tener Muchos Que no he preguntado Qué signos eran Porque bueno Claro La sexualidad Se manifiesta En todos los signos Adquiere Diferentes Conotaciones Sí Pero digamos Que esa es la casa Cuando se hace La interpretación De un horóscopo En la casa octava Vemos la sexualidad Pero para ver Cómo se manifiesta En cada persona Vemos cómo está Colocado su marte Para ver cómo Se manifiesta sexualmente Perdón Una pregunta Los signos Femeninos Hablo A ver Me expliqué mal Sí El signo Para hombre O para mujer Tienen distintas Connotaciones O son más o menos Iguales O sea Acuario mujer Sí, sí, claro O acuario hombre Ajá Hay signos En los que se marcan Un poco más Estas diferencias Por ejemplo Yo te diría Por experiencia Lo que he observado El signo de Sagitario Por ejemplo Sí son como muy Diferentes Los hombres De las mujeres Pero claro Mantienen rasgos Comunes Pero sí En algunos Se manifiesta De manera diferente Hay unos En los que sí O sea Un aries Mujer U hombre O sea Ahí lo ves Entre Salvo que tengan Características En su horóscopo Que denoten Otras cualidades Porque eso tiene que ver Con los planetas Con sus ascendentes Que tengan en el momento A la hora de nacer A la hora Claro Cómo se conforma La carta astral A ver Por eso Hay que hacerle Una que hagan Una carta astral Una carta astral Pero ahora Unas cuatro o cinco más A ver Este arte Arte Pues Pisces Por ejemplo Libra Leo Leo estaría Como un poco más Referido al mundo Del espectáculo Libra La pintura Cosas que tengan Que ver Así Y por ejemplo La música En Pisces Puede ser En Tauro Que también es un planeta Que está regido por Venus Puede ser la escultura Porque volvemos a lo mismo Es algo Que se tiene que tocar Finanzas Finanzas Pues la ambición Está representada Por Capricornio Porque es la 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 El 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 Este Si Esa es Esa es ambición Ok Ok ¿Algún otro? Este mi justiciera No son todos suyos Bueno Hablando un poquito De lo que decía la justiciera De los ascendentes Porque Quiero Digo Tengo una duda Que siempre me han dicho Que de pronto El ascendente Es mucho más importante Que el propio signo ¿Cierto o no? Lo que pasa Es que cuando ya Levantas un horóscopo Ves que todos los signos Están involucrados En todas las personas Entonces muchas veces Tú dices Ay no Pero estos dos son Del mismo signo Y no se parecen en nada No bueno Claro Porque en el horóscopo Puede prevalecer La influencia De algún planeta U otro signo Que sea mucho más fuerte Y va a dominar ¿No? En ese sentido El ascendente Te marca Como te muestras A los demás Entonces Puede ser Que seas Este Por ejemplo Un Pisces Con ascendente Libra Bueno Libra te va a ser Mucho más comunicador Que Pisces Solamente Porque Pisces Es un poco reservado Entonces Libra Ya habla más Se involucra más Busca más Relacionarse con los otros ¿Quién es el más comunicativo De los signos? Géminis y Libra Yo creo que son Y las relaciones Entre los signos Por ejemplo Aries ¿Con quién? Péreme Péreme ¿Con quién? Mi justicia A ver ¿A quién me está preguntando? Es que para allá Íbamos Mi justicia Pero Es que Gris Me había hecho Otra pregunta ¿Cuál es el más fiel? Esa es muy buena Pregunta Esa es Hay Hay signos Que buscan Por ejemplo Cáncer Le gusta De alguna manera En el momento Que establece la relación O sea Hay un tema de lealtad Ok Yo diría que Tanto Tauro Como Escorpión También son signos Que buscan La lealtad Del compromiso Porque Digamos que hay signos Que si son un poquito Más Ligeros En cuanto a los compromisos Por ejemplo Infidelidad Pues puede ser Por ejemplo Géminis Que por la misma Cuestión de los cambios No Pueda De pronto Acuario También Necesita A veces Innovar Novedades Entonces Este bueno También pueden darse Porque si aburre Y Pisces También a veces Puede ser Porque Si como no Con mucho gusto Que de alguna manera También Puede a veces Presentar esas características Es una casa oculta Entonces Es El planeta regente Un poco Engañoso A veces Ahora puedo hacer La pregunta Bueno Me dieron En la torre Me imagino Que hay Compatibilidades No O sea Si busca Decir Bueno Un Aries Con que sería Bien compatible Pues mira Generalmente Se establece Que hay Un poco De afinidad Entre los planetas Que tienen El mismo elemento Sí O sea Que fueran Aires Los que son De fuego Con los que son De fuego Los que son Y por ejemplo En el caso De los signos De fuego Con los de aire Porque supuestamente El aire Si tú ves Aviva Las llamas El fuego En el caso De la tierra Y el agua Pues hablaríamos Un poco De ese mismo De ese mismo tema Claro Porque efectivamente Pues también El agua Riega la tierra Y hace crecer Que se fertilicen Y qué pasa Con los signos Que son Con las personas Que son del mismo signo Como pareja Pues es como Si te vieras En un espejo Hay días Que te caes Mejor que otros Entonces Te ves Y dices Ay que encanto Que maravilla Ser así Y otros días Dices Que horror Es todos los defectos Que tiene Y quisieras Que no existiera Entonces pasa eso Ahora también Hay mucha atracción Entre los signos Contrarios Ok Muchas veces Por ejemplo Hay parejas De Aries Con Libra De Cáncer Capricornio Porque se establece Pues precisamente Uno Una atracción Entre opuestos O sea Se complementa O sea A eso lo llamas Que están En una parte Del cielo Digamos De arriba Con otro Son los signos Contrarios Por ejemplo Aries de Libra Cáncer de Capricornio Tauro de Escorpión Géminis de Sagitario Leo De Acuario ¿Y hay parejas ideales? O sea Ahí sí Hay que digas Este con este Son de las mejores Parejas que puede haber Del horóscopo Bueno sí Pero ahí estaríamos Hablando ya de Por ejemplo Un levantamiento De los horóscopos En donde buscarías Las cosas que sean afines ¿No? En donde de alguna manera Si ves que se complementan Y se relacionan O sea Ya sea que el Venus De esta persona Este en el signo solar De la De la que es la pareja O el sol y la luna Se complementen Y de alguna manera Eso ¿No te parecería interesante Que antes de que una pareja Se formara O algo así Hacer como un ADN Entre comillas ¿No? De su Del horóscopo Si de su Parte astrológica De cada uno A ver cómo podrían Llegar a conformar La pareja ¿No? Pues podría ser Pues la astrología Como una herramienta De autoconocimiento Finalmente te hablaría De ese tema ¿No? Tú para establecer Una relación de pareja Tienes primero que Conocerte bien A ti mismo ¿No? En esa medida Puedes establecer Una relación Con otra Con otra pareja Que sea de mejor calidad Todos tenemos de todo Por ejemplo Sí, todos tenemos de todo Todos tenemos de todo Todos tenemos a todos Los signos zodiacales En nuestro horóscopo Y hablando un poco De esto que Que dice la justiciera ¿Qué tanto En tu vida diaria Y cotidiana Y en Y en Futuriando Te puede servir Por ejemplo Tu carta astral ¿Qué tanto te puede decir Este De hacia dónde Tienes que ir O qué tienes que evitar O qué tienes que hacer Este En A lo largo de tu vida Pues mira Yo creo que es como Todo el tema De autoconocimiento ¿Qué hace uno? Por ejemplo Cuando tú conoces Cómo te comportas Mejor Ante ciertos temas De finanzas Por ejemplo ¿No? Que en qué Trabajas mejor Con quién Te relacionas mejor Porque ahí conoces Cada sector De tu horóscopo Y ves cómo De alguna manera Se te facilitaría más Relacionarte Con ciertos signos Porque hay gente Que dice Bueno, se supone Que a mí me dicen Que yo me puedo llevar Bien con signos De tierra Y no es cierto O con tal Pero resulta Que los planetas Que tienes involucrados En signos de tierra ¿Cariatura o saber No? Oigan, vamos Un pequeñísimo corte Ya regresamos Con mucho más No se les olvide Comunicarse también A Shirely Que les digo Con muy bonita ropa Nuestros redes sociales En Facebook En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y si se quieren Comunicar Con Rebeca Tu correo electrónico Rebeca Ramge Arroba Gmail Punto com Bueno, ya regresamos Rapidísimo No es punto g No Punto com Locas Enamoradas Locas Enamoradas Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV Radio TV Punto MX Deja que tus ojos Nos escuchen Locas Enamoradas Oigan, qué bueno Que siguen con nosotras Y aquí mi justiciera Tiene una pregunta Muy interesante Rebeca, quería yo preguntarte Hablaste de los antepasados De que ellos consultaban A la gente La parte astrológica De cómo tomar decisiones Eso se ha cortado O a través de los tiempos Ha seguido Políticamente No, se mantiene La consulta Astrológica Se mantiene A grandes niveles O sea, digamos Políticos Empresarios Hay mucha gente Hay mucha gente Y por qué ¿Y por qué no está así como? Pues mira, finalmente Yo creo que también es algo Que si tú consultas Pues tiene un carácter De Este privado ¿No? Es algo que Finalmente No, se encanta Que se publicite Claro O sea, tú no vas a decir Ay, es que Fíjate que mi astrólogo Me dijo O yo en función De lo que me dijeron Voy a tomar tal o cual decisión Pues no No A ver, ¿y a quién el chisme? ¿A quién atiendes? No, no es cierto Es de carácter privado Pero básicamente Ese sería yo creo que Un poco también El tema ¿No? Que Todavía la astrología Pues a veces puede tener Este Digamos como que Este recelo Ese recelo Ese rincón ¿No? La gente que no Ay, que ahora va a estar ¿No? Consultando Pero si hay O sea, si existe tal de Voy y tomo una decisión Según lo que consulté No, yo creo O es una guía El libre albedrío Pues bueno Siempre está presente Pero Yo creo que sí Tener el conocimiento De que Pueden haber situaciones Que sean mucho más favorables ¿No? Por ejemplo Como cuando hacía mención De la reina Isabel I Que su astrólogo Por ejemplo Le hace mención De que Va a haber esta tormenta Cuando la gran armada De Felipe II Llega de España A invadir Supuestamente Inglaterra Y bueno Le habla de eso Le hace De que iba a haber una tormenta Exacto Que finalmente Acaba favoreciéndola Pero Digamos Independientemente De estos pequeños detalles Históricos Con respecto a las decisiones O no Que se han tomado En este sentido Yo creo que Sí te puede De alguna manera Orientar Orientar Eso Sobre todo ¿No? Como puedes tomar decisiones Un poco Con una base Como más concreta Y decir No estoy tan a la deriva Tengo por aquí Ya me dijeron esto Ya me dijeron esto Claro Y sí habrá tiempos Más favorables Que otros Pero eso es un arma Que sería precioso Que lo pudiera disfrutar Toda la gente No necesariamente Los niveles altos Claro Porque los niveles altos Siempre van a tomar Aquí está Rebeca Precisamente Para eso Mi justicia Entonces Verdad Eso también tiene que ser En la parte media baja Para que la gente Pueda también enterarse De cómo Puede proceder En la vida Claro O cómo manejar Sus indecisiones Conocimiento De esto A profundidad Claro que puede Y regresando a esto De la tormenta y tal Yo también sabía Que hay Que los Que inclusive Los países Tienen su carta astral ¿Cierto? Sí Tienen la carta astral Que por ejemplo Muchas veces Es en función Del día de la independencia Pero todos Los países Tienen un Digamos que un signo Por naturaleza ¿No? Y acá en México Por ejemplo México Ajá México ¿Qué es? México Bueno Por naturaleza Este El signo De Capricornio Ajá Y bueno Por la Este La independencia Que aunque se consuma El veintiuno de septiembre De hecho Bueno Se entiende también Que tiene Este Virgo Es Virgo De ascendente ¿No? Ajá Entonces pues Sí Hay Este Oye Y Virgo ¿Cómo es? Ay Mi justiciera Todavía no Mi justiciera No la deja terminar La fidelidad En cuanto al país A la mujer Porque está considerada Que México Es un porcentaje Muy alto De infidelidad En el tema De la mujer En el En el caso De bueno Por ejemplo Como país Como el comportamiento Del país Tú podrías decir Bueno Capricornio Pues sí Es gente De mucha tenacidad De mucho trabajo De mucha perseverancia Que no Aquí en este caso Por ejemplo Virgo Muchas veces Puede Perder de vista El bosque Por estar En el detalle Del árbol ¿No? Que ese podría ser Un defecto En el caso De por ejemplo Para lograr cosas En el En el signo De este Que finalmente México es una muestra De esto Porque muchas veces Son detalles Y complicaciones Por cosas Que no valen la pena En lugar de Bueno Pues de ir Tras Mayores Que un poco Se desvían Las atenciones Que podría ser El caso Inclusive Por ejemplo Cada signo Está dividido En tres decanatos Entonces Hay todavía Como que independientemente Del regente Que mencionamos Que tiene cada signo Está dividido En tres partes Cada signo Entonces Ahí hay un planeta Que marca También cualidades En cada uno De esos decanatos Entonces Por ejemplo De México Se dice Que la parte Del norte Estaría regida Por el mismo Regente Del signo De Capricornio Que es Saturno Entonces Gente muy trabajadora Gente un poco coda Entonces Este De alguna manera Y En la parte Del centro Que sería El siguiente Correspondería Al siguiente signo De este ¿Cómo se llama? De Canato De Canato Que sería En este caso De Tauro Hay mucho artista Y ya ven que Por ejemplo Pues las ciudades Donde se hace Por ejemplo Guanajuato Todo eso Que tendría que ver Con la parte del arte Que estaría representada Por el siguiente signo De tierra Que es Tauro Y el tercer De Canato Que sería el sur Que estaría representado Por el tercer signo De tierra En ese orden Que sería Virgo Entonces hay muchos Escritores en el sur En Tabasco Y pintores también Artistas ¿No? En ese sentido Pero son Y eso Perdón ¿Y cómo ves Este ¿Cómo ves a México? ¿Qué le depara un poco El futuro? Estamos un poco perdidos En este país ¿Tienes información? Pues mira Aparte de México En realidad Es una situación Que toca mundialmente ¿No? Hay tres planetas grandes Que se mueven Digamos Lento Que son Este Urano Neptuno Y Plutón Estos planetas Tardan Varios años En cierto signo ¿No? O sea Bueno Dependiendo del signo En el que estén Entonces Afectan De una manera General A las personas En el mundo Y a cada país En general O sea A las personas Les afectan Personalmente En su horóscopo Pero a nivel mundial Por ejemplo Ahorita tenemos Una cuadratura Que es de Urano Con Plutón Que esa Estuvo Cuando hubo La primera guerra mundial O sea Cuando ha habido Conflictos Que ahorita hay Hay varios Conflictos bélicos Muy fuertes ¿No? Entonces digamos Que afecta A nivel mundial ¿No? Entonces Si es una época De definición Y de tensión ¿No? Y de transición ¿Puede ser? Pues si puede ser ¿No? Porque hay por un lado Una búsqueda Por ejemplo Neptuno Está en Pisces En su signo solar Entonces hay una búsqueda También espiritual Como de explicarse Las cosas De otra manera Una búsqueda Que vaya más allá De lo que podemos ver ¿No? Pero por otro lado Tenemos Esos otros Planetas en conflicto Que de alguna manera Provocan Mucha confusión Mucho caos ¿No? Y redefinición De roles De situaciones De Quizás de aclarar Muchas cosas O de sacar Muchas cosas Que está en el fondo Hay ruptura Exacto Un poco como tú Dices Urano Es quebrantador Y Plutón Va a lo profundo ¿Y qué viene? ¿Qué viene? Este ¿Hay algún cambio? Ya se Se vincula Las transformaciones Pues siempre traen Cosas que Que Como en Decimos Bueno Cada cambio Pues trae cosas buenas A lo mejor Algunas se pierden En ese camino Pero yo creo que La búsqueda Tiene que ir Por el lado De evidentemente Rescatar lo bueno El espíritu Y también De alguna manera Tener un poco De memoria Histórica Y de conciencia Claro ¿Y pronto vienen cambios? ¿O todavía va a seguir Este caos? Pues esa Configuración planetaria Todavía va a durar Varios años ¿Varios años? ¿Hasta cuándo dura eso Rebeca? Pues son aproximadamente Como Pues unos ocho años Más que todavía En la torre Perdón Perdón Ya se nosa Entonces Pues si son años De que De alguna manera De prueba Y de transformación Que lo estamos viendo Constantemente ¿No? Pero Oigan ya se nos acabó El tiempo Mi justiciera Rapidísimo Sus conclusiones Este Preciosas Por favor Les pido Que se hagan La carta astral Van a descubrir Muchas cosas Y este Sobre todo De ustedes mismas Sobre todo Y de lo que tienen Alrededor Y recuerda mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto iré Soylajusticiera Punto G Este Rebeca ¿Qué es tus conclusiones? Pues mis conclusiones De que sí Sería muy deseable Que la gente Estuviera Más informada Con respecto A la astrología Sería muy bueno Como Insisto Como un nivel De autoconocimiento O sea Para ¿No? Propiciarlo Y eso va a facilitar También las relaciones Entre Entre todos ¿No? Y yo les digo Que aquí Como siempre Les mostramos Les mostramos Una herramienta más Muchas gracias Rebeca Por haber Un placer Comuníquense Otra vez Tu mail Que ahí está Rebecaramg Arroba Gmail Punto com Cualquier cosa Pues ya saben Escríbanle un mail Si quieren saber Su carta astral Y quieren saber Qué les depara El futuro Pues comuníquense Con Rebeca Y con nosotras A A Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Muchas Gracias Muchos besos Nos vemos La próxima semana Gracias Gracias Vero Ale Las extrañamos Nos vemos El próximo miércoles Igual a las 5 de la tarde Adiós Locas Enamoradas Radio TV Radio TV Punto MX Presento Radio TV